Pues a las muy buenas, señoras y señores, comienza la visita. Muy buenas, señoras y señores, chicos y chicas, pasen y vean, esto es La Visita, algo más que un programa de televisión. Bueno, nos siguen cantando la careta de La Visita y la música, aunque estamos abiertos a sugerencias. Y una de las sugerencias con las que vamos a empezar hoy, antes de trasladarnos hasta Portugalete, será con la de David Barbero, que viene a hablarnos de un libro que salvó muchas vidas. Y tras David Barbero, conectaremos con Carmelo Hernando, que nos trasladará a la última salida que hay allá por Arabia Saudí. Y eso nos dará tiempo para acercarnos hasta Portugalete para hablar con nuestro invitado de hoy, que no es ni más ni menos que el cantautor Joseba Gochón. Hola, soy Joseba Gochón y mando un saludo a los amigos de La Visita. Soy ganador, soy perdedor, soy olor, soy sudor, soy ambición, soy jugador, soy riesgo, soy corazón. Hola, pues en este marco que realmente es extraordinario, con el agua, con la estatua, con los chorros, les quiero presentar este libro. Este libro, como ustedes ven, se titula Os salvaré la vida. Y es un premio que ha obtenido, es un libro que ha obtenido el premio de este año, justamente, de novela histórica Alfonso X el Sabio. Es un premio que tiene un notable prestigio. Es ya la edición número 16 de este premio y entre los premiados hay gente importante. Y tengo aquí una pequeña zuleta porque no me acuerdo de todos, pero ahí está César Vidal, ahí está Mercedes Alisaz, ahí está Alberto Vázquez Figueroa, ahí está José María Pérez Peridis, que también se pasó a la novela para ellos. Y en esta ocasión han sido Joaquín Leguina y Rubén Buren los que han ganado este premio. Es un premio de novela histórica que pone más énfasis en lo de novela y lógicamente tiene que ser histórica, pero no precisamente tiene que dedicarse a hacer una investigación extraordinaria sobre un acontecimiento importante de la historia, sino que normalmente se suele coger un personaje histórico y sobre su vida pues se pone una trama novelesca que justifica lo de novela. En este caso, el personaje elegido es un personaje que no es muy conocido, pero es muy interesante. Se llama Melchor Rodríguez, más conocido como el Ángel Rojo, alrededor de la Guerra Civil, por situarlo cronológicamente. Este personaje, Melchor Rodríguez, es un anarquista benévol, un anarquista que trató en ese momento de ayudar a las personas. Desde luego un anarquista democrático, no es muy conocido, pero sí que hay un motivo especial para este tratamiento y es que uno de los dos autores, lógicamente no es Joaquín Laguina, que tiene otra trayectoria, sino Rubén Buren, que es su bisnieto y por lo tanto hay ese aspecto personal. Os cuento algo de quién es Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez nació en Sevilla, en una familia ciertamente no pudiente, sino más bien trabajadora. Se dedica de modo inmediato a aprender un oficio y a dedicarse a trabajar. Entra en contacto con los sindicatos, este punto es importante, en contacto con los sindicatos inicialmente entra con la UGT, que entonces tenía una notable incidencia de los trabajadores, pero pronto adquiere ideas anarquistas, no ya socialistas, sino anarquistas específicamente, y se une a la CNT y entonces a partir de ese momento es donde desarrolla más actividad. Va a Madrid, allí sigue desarrollando tanto la actividad sindical como trabajando de alguna manera en distintos oficios, no muy lucrativos, digamos, pero sí bastante esforzados y con eso ya se coloca en la guerra civil. En la guerra civil, por los contactos que él tenía, por la actividad anarquista que había desarrollado y por la actividad del sindicato, pues resulta que tiene muchos contactos, incluso dentro del gobierno republicano que entonces estaba y que el ejército franquista trataba de derribar, y entonces se coloca o le colocan, digamos, en las cárceles, le colocan en la administración de las cárceles. Y ahí es donde realmente hace una labor extraordinaria de librar a muchas personas, a muchos de los presos para que no les llevaran al paredón, para que no les mataran, y en consecuencia ahí es donde realmente lleva a cabo esta labor. Está novelada tanto en ese momento histórico de la guerra, como por delante y como por detrás, pero el aspecto familiar tiene mucha importancia. Hay un aspecto interesante dentro de eso. La mujer de Melchor era Paca, Paca Muñoz, pero era una bailarina, estuvo con Imperio Argentina, y por lo tanto eso hace que el aspecto, digamos, artístico también está muy presente. Como digo, una novela histórica interesante, cercana y además con aspectos curiosos que la hacen todavía más atractiva esta novela. Hola, soy Iñaki, desde el Palacio de Quintana, y os mando un saludo a todos los amigos de la visita. Hola, ¿qué tal? Soy Ike Pajonquera, y nada, os mando un saludo muy fuerte y cariñoso a toda la gente que veis la visita y que la seguís. Hola, Javier, y hola a todos los amigos y los televidentes de la visita. Por cierto, estoy ahora mismo en el medio del desierto, estoy en la frontera entre el Emirato de Dubái y el Emirato de Abu Dhabi, pero nos vamos a teletransportar en el tiempo a través de la visita hasta los años 60 en Estados Unidos. ¿Os preguntaréis por qué? Ahora lo vais a ver. ¡Mirad, chicos! Es impresionante. Esto se llama la última salida, la ex-exit. Lo vamos a ver y a conocer aquí, en la visita comunicación. ¡Las ex-exit! ¡Las ex-exit! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo importante y de hecho ya se está haciendo habitualmente es sacar singles y luego con el tiempo bueno pues sacas ya el disco porque así la promoción la puedes alargar y si no un disco lo sacas en un mes ya ha desaparecido de la forma bueno entonces ahora han salido dos singles URCHEN NICE que con esta single se puede ver el videoclip y la idea es pues de aquí más o menos hacia hasta mayo pues ir sacando singles y videoclips y al mismo tiempo bueno pues hacer la gira que en estos momentos bueno pues empiezo el 20 de octubre en el Cotton Club en Bilbao Cotton Club en Bilbao, 5 euros la entrada, luego vamos a aprovecharnos de ti para sortear alguna entradita y que a las personas que nos ve pueda acceder gracias a la visita a ese concierto de presentación. Luego el 21 voy a Burgos y como ya sabes que organiza la Internacional de Ocho Tres de Puerto Vallete, el mes de noviembre voy a Argentina, luego tengo el festival de Ocho Tres de Porto, luego voy a Chile y tengo pendiente también ir a Cuba antes del final de año. Una gira más que pueden verla en la página web josebagochon.com, una gira muy muy extensa y además muchos sitios de Argentina. Sí, en correcto son cuatro conciertos en Argentina, el primero es en San Lorenzo con con el club artístico Boedo que es más o menos el club de fans del San Lorenzo Almagro y el agua, bueno no sé si se va a hacer en el propio campo de fútbol o en un polideportivo porque coincide el 80 aniversario de la selección vasca de fútbol. Entonces cinco de aquellos jugadores... Es que además, perdona que te interrumpa, una de las cosas que a Josebagochon no se le puede relacionar es precisamente el impulsor de todas las exposiciones y la documentación que hay sobre la selección vasca, selección de Euskal Herria, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hice un estudio que se publicó hace un par de años con cuatro libros en formato digital y entonces bueno, de ahí se hizo una serie de exposiciones, conferencias, etc. Bueno, es el estudio más completo que existe con diferencia, ¿no? Si alguien quiere saber sobre la historia de la selección vasca de fútbol... Que se compre el libro digital. Josebagochon es un experto en la materia. Si alguien quiere saber sobre la historia de los ochotes... Josebagochon es un hombre tremendamente inquieto y que está continuamente intentando hacer o liar alguna. Y ahora, la excusa es este disco, recuérdanos el título, por favor, del disco, aunque lo están viendo... Sí, Desirar en Calla. Que está, además, la canción está en castellano y en euskera, vamos a poder... Sí, bueno, el disco tiene dos versiones, una en castellano que se llama erotism y luego la versión en euskera que se llama... Ah, ahí está el... Este es. Erotisme. Sí, 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 sí. Harimaz egurtatu nahi dut Ojukatzean urratzen baita Aterkia ireki nahi dut Zure itzak busti ez daite zen Zure subarretan zu hartu nahi dut Ta jakin zure suak ez du laerretzen Ilargi betea baitu nahi dut Zure goiziak argitzen Eta hitzen man beti, beti, beti Zure ondoan izango nauzula Zure ondoan izango 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 es vivir de lo que a ti te gusta no y luego de ahí que surja lo que lo que sea no digo porque en esta época actual con internet redes sociales donde realmente ahora gana un artista un cantante son los conciertos es el directo es el directo porque vender disco yo creo que ya no hay ese directo de hecho bueno yo de aquí hasta hasta diciembre calculo que ofreceré más o menos pues como unos 10-12 conciertos y ya de cara un poco al año que viene continuó ya en continuó en enero el 27 en santander 27 de enero y a partir de ya y bueno pues mi idea es hacer al mes pues unos 10 conciertos pero realmente los conciertos en estos momentos son los que dinamiza el propio disco porque se habla más de ti se escucha más en la radio en el disco y luego el propio concierto y al final todo el tema del directo el tema de las giras ha cambiado muchísimo antes bueno pues tenías acceso a los cachés que en cierta forma yo creo que quizás un poco exagerados hace hace 15 20 años y ahora yo creo que bueno no es ni una cosa ni la otra pero yo creo que lo importante para nosotros es esto hoy en día por lo menos es donde generamos y que pueden que como son tus conciertos que pueden encontrar un concierto de joseba 8 bueno en este disco de ser arencaya voy a hacer dos formatos uno con banda y otro en solitario en principio me planteo ahora una gira promocional yo solo con el hecho de acceder a sitios pequeños y tener más accesibilidad a la gira y luego ya con la banda bueno pues ya en conciertos grandes pues festivales fiestas etcétera no y entonces bueno más o menos es esa esa dinámica a la que estamos la que estamos funcionando y sobre todo bueno que lo importante de los conciertos es que luego te da apoyo pues para seguir estando visualizado pues en las redes sociales en youtube es un poco todo lo que genera ese ese concierto con joseba gocho en el estamos en el paseo en el puerto de los deseos y su nuevo disco y su nuevo disco y su nuevo disco y su nuevo disco Teo, que da gusto, después de este pequeño paseito con todo el solete ahí, estar tranquilo y relajado. Gracias, por cierto, a Ricardo, el responsable del teatro, del hotel. Gran Hotel Puente Colante, Portugal. Gran Hotel Puente Colante. Además, a mí me gustaba el lema porque decían, ¿quieres dormir debajo del puente? Y ahí se ve parte del mástil del Puente Colante y gracias precisamente a la amabilidad del Gran Hotel Puente Colante, estamos conversando con Joseba Gochón. Me ha gustado mucho ese paseo. Luego seguimos, si te parece, paseando un poco por la parte de la plaza, del kiosco. La plaza, un lugar carismático. Sí, sí, bueno, y muy histórico. Porque yo creo que uno de los sitios que mucha gente probablemente no conoce de Bilbao alrededor es descubrir Portugalete. O sea, yo todavía conozco mucha gente que nunca ni tan siquiera se ha montado en el Puente Colante. O sea, ya no digo subir por arriba, que se puede, sino de pasar por abajo. O sea, lo de entrar en el Wungen ya ni te cuento. O el Teatro Arriega ya es una cosa. Pero seguro que alguien comprará tu disco. Oye, ya no hay... Lo tiene que comprar digitalmente. Veremos imágenes, pero ya no hay soporte físico precisamente de... Yo creo que ya es para románticos, ¿no? Para la gente que igual, pues no sé, pues coleccionistas o la gente que realmente le gusta, pues como los libros, ¿no? Sí, sí. Y que le gusta tener su disco y escucharlo a las veces que quiera, ¿no? Ahora se consume la música no por trabajos discográficos, no por disco, sino canción a canción. Hay mucho público que conoce una canción de un artista, pero luego de ese disco igual no conocen ningún tema. Sí, sí. Y bueno, en aquella época era otra historia porque sonabas mucho más en los medios, tenías muchas más entrevistas, salías mucho más en televisión, estabas en las cantidades principales, ¿no? Yo, pues por ejemplo, no sé, hay una canción que se llama Enamor a tu Nintzen, que fue un single de un cassette en aquella época que se llamaba Impotencia y que estuvo sonando, pues aquí, en las cantidades principales de la nación, nos quedaba pues como mes y pico, ¿no? Sí, sí, sí. Y quizás para la gente de antes, de hace, pues le buscamos a donde juntará y pico saldo, ¿no? Pues puede ser una de las canciones igual más carismáticas, ¿no? También hubo otra, Chimerete en pared, también de Botere San Chacoac, ¿no? Luego, no sé, está el del disco Nortasuna, la canción es Origor Rita Verde, que para muchos la han considerado como el himno de la selección de las casas. Sí, porque así, sí. No sé, hay canciones y luego ya a partir de la época más reciente, pues que, no sé, no sé, no sé qué decirte. No sé muy bien tampoco la gente qué canciones conoce más. Quizás esos ojos puede ser una de las canciones que más para conocer, que está grabada en castellano y en catalán. Ah, en catalán. Sí, que se llama el del disco Labor Men Artean. Y, bueno, quizás me derrito también del disco Rotis, puede ser, ¿no? No sé, realmente los gustos de cada... Cada uno puede que te recuerde por una canción diferente. Por ejemplo, yo sé que hoy ibas a comer... ¿Cómo se llama tu madre? Isabel. Isabel. ¿Y no vas a comer? Oye, Isabel, perdona, pero no va a comer. ¿Qué te suele poner tu madre cuando vas a comer a casa? Bueno, no sé, de todo. ¿De todo? Un poco por su comida, pues bastante verdura. ¿De dónde vive tu madre? En Leyoa. Ah, en Leyoa. ¿Tu padre ha muerto o...? Sí, hace 15 años. ¿15 años. ¿Cómo se llama tu padre? Chuchi. ¿Chuchi? Oye, ¿qué canciones le gustaban a Chuchi y a Isabel de tuyas? Pues mira, realmente no me acuerdo muy bien qué canciones les gustaban más. Yo sé, bueno, pues que en aquella época pues tenían los cassettes, que ellos usaban cassettes porque los setes no, no estaban acostumbrados, ¿no? Y no sé, muy bien, no sé, muy bien. La verdad que no. Mira, yo... Pregúntale a tu madre. Ah, mi alma, ¿qué canción te gusta de...? Sí, que muchas veces cuando me preguntan el tema de las canciones, ¿no? ¿Cuál te gusta más o qué quieres decir con esta canción? Yo... No, es que te iba a hacer una pequeña... No trampa, sino te iba a preguntar. ¿Qué canción te gusta, por ejemplo, igual a tu ama? Y luego a tu hija, para ver si los gustos debería... A tu hija, ¿sabes...? Ah. ¿Cómo se llama a tu hija? Que no me acuerdo. El N. El N. Eso, menos. El N. Para ver si... Generacionalmente... ¿Tu hija, qué más tiene ahora? 17. 17. ¿Y tu madre? 88. 88. Ver esa distancia generacional, ¿qué tipo de música podría...? Bueno, referente de la hija, igual, tampoco es muy real, porque están en otras historias ahora de musicales, ¿no? Aunque me muevo en el mundo del pop rock y hay canciones que, bueno, pues que sí, que sí la has oído y... O sea, el N vale más el merendi o alguna. O sea, el N vale más el merendi o alguna. O sea, el N vale más el merendi o alguna. O sea, sí, pero bueno, tampoco el merendi es... No sé, pues tú... Sí, 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 sí. No sé. Como están escuchando música tan variada, ¿no? Se montan en Spotify... El reggaetón y el... Igual están en una rumba o yo qué sé, ¿no? Entonces, al final no tienen un gusto definido. Decía, jo, a mí me gusta yo, o sea, el blues o el rock o la música de autor, ¿no? ¿A ti qué música te gusta? ¿Qué música escuchas tú? Bueno, yo escucho un poco de todo. No, no tengo... No tengo una referencia... Puedo hablar de cantautores. A ver, cuando hablamos de cantautores, mucha gente piensa que... No sé. Paco Ibaña. Nada de eso, ¿no? O sea, yo estoy refiriéndome a un cantautor, pues desde... Desde Sting hasta Tom Petty o... Yo no sé, Paul McCartney o incluso Bruce Springtey, ¿no? O sea, esos son cantautores. O sea, la parada de cantautor realmente... Y la persona que compone las propias canciones que canta. Otra cosa es que la hayan etiquetado con la canción protesta y tal, ¿no? Pero bueno, que también los autores que he mencionado también están en esa línea, ¿no? Oye, ¿cómo es el día...? Porque aunque eres de Portugalete, vives en... ¿Dónde vives ahora? En Loyu. En Loyu. En Loyu. ¿Cómo es el día a día de un cantante que se dedica y vives exclusivamente de la música y de los actos, de los eventos que organizas? Pues como hemos hablado de los ochotes o de los diferentes... Sí. Bueno, yo no madrugo. No solo madrugo. O sea, ¿no te gusta madrugar? No, no, no. Me queda de levantar más o menos. Pues no sé, nueve y media... ¡Qué vergüenza! O sea, tú no pones despertar para la... No, no. Tú no madrugas. ¿Y lo primero que haces es desayunar o...? Sí, desayunar. Lo primero es desayunar. ¿Cosas sanitas o pecas un poco? Sí, pues mira, fijo. El zumo de naranja, café con leche y pan con aceite. Y pan con aceite. Ese es el desayuno. Y hay como... Y un cantante, un artista, ¿qué hace? O sea, se pone a trabajar... Después de desayunar. Después de desayunar, claro. Después de desayunar, bueno, pues abro los correos, ¿no? Hago un trabajo más o menos de... Te pones del ordenador... Pues en estos momentos, por ejemplo, por gestionar un poco la promoción, gestionar la gira y tal. Y bueno, y luego, bueno, pues tocar al día un poco el repertorio. Enseñar un poco las cantidades que estás... Sí. Y bueno, tampoco el día me lo he planteado como algo muy... Muy pragmático, ¿no? Sí, muy sistemático. Sí, igual lo que no hago yo, pues lo hago a la noche o lo hago mañana. Y te digo, por ejemplo, ¿cocinas tú o vas...? Sí, también. También, también. ¿Tienes mano para cocinar? Bueno, lo básico, lo básico. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Mira, yo ya hace tiempo que voy dejando la carne, por ejemplo. Y me voy mucho más a verduras, ensaladas, pescado y tal. Sí, sí. ¿Y cuál es el plato que mejor te sale, entonces? Bueno, no soy un cocinero, realmente. No creo que ninguno me salga bien. Me sale lo suficientemente para poder comer bien. ¿Eres de siesta, no eres de siesta o...? Depende, depende. A veces sí, otras veces no. Sí, sí. Algunos dirán, joder, se levanta la noche y media y luego se echa la siesta. Oye, yo qué sé, no sé. Yo siempre que puedo, hombre, yo habitualmente no puedo, pero por ejemplo, cuando es vacaciones o a fines de semana, vamos, aunque haya dormido bien, a mí la... Bueno, a veces levantarte tarde no significa que has dormido más. No, porque por aquí te has acostado. No, no has dormido mal. Es que esa parte, digamos, es decir, cómo... No, o sea que... Y luego, por aquí, cómo te planteas la tarde, a pesar que sea un poco... Bueno, pues... Vas a gimnasio, te cuidas... Ahora estoy un poco más libre, porque antes iba a buscar siempre a Elene. Ahora ya que es mayorcita, ya... Sí, ahora, bueno, ya está estudiando en otro centro, entonces, bueno, ya tiene su propio... Ya sabes que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Bueno. Y, entonces, bueno, las tardes ahora las tengo más. Dentro del... De seguir trabajando. Pero tengo un poco más de tiempo, pues, para pasear, que hacía antes mucho que no hacía. Sí, sí. Paseas y... Sí, por ejemplo, mira, como hemos hablado antes de la zona del Muelle... El Muelle Nuevo. El Muelle Nuevo, ¿no? Que es un paseo y es una zona... Súper agradable, súper recomendable. Lo mismo pasa con la margen derecha, ¿no? Que es, bueno, es un paralelo, ¿no? Y, por ejemplo, pues, el paseo de Arreluce... A mí me parece también una joya de... Sí, sí. Lo que es muy... Para cualquiera de Bill Law es cogerse el tren, lo coge en la plaza circular, le deja aquí, se pega un paseito hasta aquí y vuelve a Bill Law como nuevo, oxigenado y viene... Se toma un pot aquí en el hotel. Bueno, y si encima hace un día tan estupendo y fantástico como hoy, ya ni les cuento. O sea que no es muy diferente la vida, es decir, la vida entre que vayas de un artista y un cantante que de una persona normal con su horario... Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea que ya llegamos un poco de cuesta tarde, o sea, ya llegamos un poco de cuesta tarde, de cuesta tarde... Sí, depende. A mí particularmente me gusta trabajar de noche. Porque aprovechas el tiempo porque no tienes límites de horarios... No, no tienes fe de llamada, no tienes fe de... Depende también un poco las épocas, pero bueno, yo creo que sí que llevamos una vida diferente. Al resto que lo tienen con horarios mucho más... Y de cara a crear canciones, a escribir canciones, ¿cómo es? Ya te pones, hoy voy a escribir una canción o no, o estás de repente y dices, voy a escribir... Bueno... ¿Cómo se hace eso? Depende de los momentos, ¿no? ¿Hay una metodología o...? Sí, hay veces pues que, no sé, que te ocurren cosas o que te vienen, no sé... Imágenes a la cabeza o una temática en concreto y dices, bueno, pues... Yo normalmente hago las letras y luego hago la música, ¿no? Y luego con la música y la letra pues voy encajando, quitando, poniendo y tal, ¿no? Rompiendo. Sí, sí, sí. Y entonces no soy muy organizado a la hora de componer. De hecho, bueno, también ahora estoy ciertamente un poco vago, ¿no? Porque como tengo el... Varios frentes abiertos. Sí, y todo el año que viene, pues ya con la gira todo cubierto, tengo el otro disco pendiente de publicar. O sea, luego tengo trabajo ahí para dos años, ¿no? Eso no significa que, bueno, que poco a poco vaya haciendo canciones. Quiero hacer el recopilatorio que te he comentado antes de los 35 años también, en el 2019. Entonces, bueno, en ese recopilatorio es donde seguramente incluiré las canciones inéditas que vaya componiendo. 35 años va a hacer en la música y mucho tiempo. Me gustaría ahora que nos dieramos, como te he dicho antes, un pequeño paseo por el kiosco y por el templete. Y mientras nos encaminamos allí, preparamos todos los embártulos, voy a recomendarte a ti y a quien nos ve una casa fantástica. Una auténtica casa de pueblo en un pueblecito muy acogedor, muy hospitalario. Se llama Sambual. Está en la provincia de Segovia, apenas a tres horas desde aquí, desde Bilbao. La gente, además del pueblo, es tremendamente hospitalaria. Y entre aquellas personas que nos escriban, vamos a sortear un fin de semana en Casa Chencho. Una auténtica casa, como digo, con sabor a pueblo. Sambulado y abuelo... A esos problemas comentamos nosotros andamos ahí... Y once y a dos, además delaito... ...y тест y... ¡ Wisconsin! He turulating, croisando... ...que la Audioy, Evidential! Y a su Malasil, Corte. Toda la noche de las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en la visita, caminando allá al fondo, el puente de Vizcaya, con Joseba Gochón. Y en Portugalete, aquí donde estamos, aquí viene la famosa frase, sábado, sabadete, camisa blanca y bailar a Portugalete. Y este es precisamente el escenario en el que estamos, donde habitualmente los sábados se bailaba, y además yo creo que soy consciente de que aquí se han creado muchas parejas. Muchas parejas. En este... ¿El Chicharrillo se llamaba? El Chicharrillo de Portugalete. Bueno, aquí entre claros y sombras, estamos en ese sitio que a mucha gente probablemente que nos ve ahora le va a traer muchos recuerdos, y sobre todo este templete o este kiosco que está a nuestras espaldas, porque en este kiosco, además de ser donde se colocaba la banda para bailar el sábado sabadete, camisa blanca y a Portugalete, este fue el escenario del primer concurso oficial de ochotes. De Portugalete, que fue el 11 de septiembre de 1932. Y justamente este año que se conmemora el 85 aniversario de aquel concurso, vamos a organizar dentro del festival de la 18ª edición del Festival Internacional de Ochotes de Portugalete, un día dedicado a conmemorar aquel concurso en el que participaron la Sociedad Coral de Castorriales, el ochote Nanocuad de Portugalete, el Tavilla de Durango y otro ochote de Bilbao. Y eso sería dentro de las jornadas del Festival Internacional de Ochotes de Portugalete, que se celebrará arriba en la iglesia de Santa María. Y en este kiosco es donde se celebró aquel concurso. Yo muchas veces he pensado cómo cantarían aquí, hacia la ley libre y a capela, ocho goces, porque en aquella época las megafonías no tenían nada que ver con... La gente estaba más atenta. Estarían todos callados. Probablemente la gente estaría más callada. Bueno, estamos con Joseba Gochón porque acaba de sacar un disco, pero insisto, son muchos los temas de conversación que tenemos con Joseba Gochón. Uno son ese... ¿En qué edición me han dicho que se va? El Festival Internacional de Ochotes de Portugalete. La 18ª edición. O sea, 18 años. 18 años. Ya tiene mayoría de edad el Festival de Ochotesete. Que además, una de las cosas que me sorprende es la cantidad de gente, y la cantidad de personas que acuden a las diferentes sesiones que hay en el Festival de Ochotes. Me sorprende, además. Y la calidad de los grupos, que a pesar de muchos ríos ser amateur, ¿qué bien lo hacen? Bueno, Juan, en mano, el Portugalete ha sido una de las cunas del ochote. El ochote más antiguo y que hoy en día sigue existiendo es el del Tarno Guad. Ah, sí, ¿qué te parece? Sí, creo en el 1932. Y además, el antecedente anterior al de Portugalete... Vamos a ir subiendo 7% al templete. Fue el concurso que se celebró en la Sociedad Coral de Bilbao, en Santa Cecilia, en 1930. Y el siguiente acontecimiento que encontramos es precisamente el concurso de Portugalete. Y sí, bueno, por el Festival han pasado en estos 18 años, pues, cantidad de, bueno, prácticamente ochotes de toda Europa y algunos de América, ¿no? Y, bueno, como ya sabes, la labor que hace el festival de ochotes es dar a conocer las formas de las nuevas, ¿no?, 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 ¿no? Y luego dar a conocer ochotes de otras naciones, ¿no? Y, bueno, siempre se ha hecho una apuesta desde el festival un tanto vanguardista, ¿no?, en dar a conocer ochotes poco al uso a lo que aquí entendemos, ¿no? Sí, bueno, capitalmente... Es que aquí los chotes en pasivo de voces graves con ocho cantantes, dos tenores primeros, dos tenores segundos, dos baítenos y dos bajo. Entonces, desde Portugalete se comenzó a incorporar a la mujer desde el tercer... Desde la tercera edición, si no me equivoco, con un grupo de austria, un grupo mixto. Y por aquí, pues, desde aquel año, desde el 2002, pues han pasado formaciones tanto de voces graves como mixtas como de voces blancas, ¿no? Y con repertorios muy diferentes. No solo con el corte popular o folclórico, sino también contemporáneo, sacro, con versiones del pop internacional. Es un poco la función del festival, que es el único que existe. ¿De qué día, cuáles son las fechas? ¿De qué día, qué día se puede...? El festival de Portugalete va a ser del 20 al 25 de noviembre. Del 20 al 25 de noviembre, con entrada libre, además. Entrada libre. En la Basílica, que ya me echaron la bronca una vez porque no es iglesia, sino en la Basílica. Y también en el hotel... Sí, bueno, este año va a haber diferentes escenarios. En concreto, el día 20 se va a escenar un documental en el Centro Cultural Santa Clara. Ah, un documental tan potente que estás haciendo. Luego, el día 21, canta el Lourn Maitea, de Bilbao, en la iglesia. El día 22 está el concierto de homenaje al primer concurso oficial, con cuatro chotes descendientes de aquellos que participaron en el año 32. Y luego viene Tempus Floridum, un grupo de voces blancas de Florencia. De Italia. Ya se finaliza con la calegía. Y hay que mencionar también que se está produciendo dos exposiciones. Una de objetos relacionados con el mundo de los chotes, como discos, libros, esculturas, pintura y tal, que se celebrarán en la Torre Selazar, que va a estar más o menos un mes. Y la otra parte un poco más histórica, desde el año 32 hasta ahora, que se va a montar una exposición en el Centro Comercial de Bilbao. Con Joseba Gochón Varel, aquí en el templete, en un sitio ahí que se nos vea, en el templete de Portugalete, porque tú naciste aquí, en la calle Ojillo. Nací en la calle Ojillo. En la calle Ojillo. Yo creo que ya era de los pocos que nací en casa. A los de Portugalete les llaman jarrilleros. ¿Por qué? Porque veían el vino en jarrillas. Tú eres jarrillero y la excusa, además de hablar contigo de los ochotes o de la selección vasca de fútbol, venimos a hablar, como dice, de tu libro, del nuevo disco que acabas de sacar, ocho canciones, el próximo 20 de octubre se presenta en Bilbao, en el Cotton Club, el precio son 5 euros, pero entre las personas que nos ven y nos escriban, vais a ver ahora aquí a través de la dirección, sortearemos un par de entraditas o cuatro, para que puedan verte. No me llenes el aforo con invitaciones. No, que si no, no se le llena. Vamos a preguntar, si te parece, cuál es el título del disco. Y podemos dar alguna pista de esas tú, Juan y Garteburo, en el programa de... Una fácil, así, bueno. Bueno, entre aquellas personas que nos escriban y nos digan cuál es el título del último disco de Joseba Gochon, sortearemos entradas para el concierto que ofrecerá en el Cotton Club, el próximo, ¿es viernes, no? Sí, es viernes, ¿a qué hora? Este de octubre, a las ocho y media. A las ocho y media. Y ahí, te preguntaba antes, ¿qué vas a hacer ese día? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a ver? Bueno, pues el concierto se va a dividir en dos partes. Una va a ser un repaso a la discografía, una va a ser de canciones de la discografía de diferentes discos y luego ya la segunda parte, bueno, va a estar dedicado al disco nuevo, ¿no? Y también interpretar alguna canción inédita que todavía no se ha grabado y tal, ¿no? Y bueno, también estará acompañado con multimedia, con los videoclips de las canciones y tal, ¿no? Y bueno, va a ser un concierto íntimo, voy a estar yo solo con las guitarras y bueno, para disfrutarlo tranquilo. Si sé, te hago tirarte la guitarra y digo, ¿qué mejor que en el templete de Portugalete? No salgas, sino... Pues la habríamos hecho. Hombre, la habríamos hecho. Soy consciente de que además estarías dispuesto a esto y algo más. Insisto, con José Bagocho podríamos hablar de muchas cosas, de los uchotes, de la selección vasca de fútbol y del disco. Yo soy consciente de que seguro que estás preparando ya alguna cosa más. Bueno, pues... O sea, digo que no seré capaz de quedarte quieto. Sí, bueno, yo con este disco, con Desirar en Calle, la versión en castellano erotis, voy a estar de gira todo el año que viene, ¿no? Más de mi día de sexto años, hasta el otoño del 2018 y tengo un disco que se llama La Pluma Erótica que iba a ser protagonista en la coreografía de un montaje que se llamaba Prodita, que al final se... Lo decía, lo aparcaba ahí. Y ese disco está ya hecho. ¿Tienes ya un disco ya hecho? Sí. Y entonces, bueno, mi idea es publicarlo a finales del año que viene. Y luego ya en el año 2019 conmemoro 35 años dentro del mundo discográfico, ¿no? Me asusta tanto ver tanto y me asusta a ver. Sí, lo para que el tiempo pase muy rápido y realmente ya lo tienes que aclarar, ¿no? Y... mi idea es hacer dos conciertos en directo en una sala, en un teatro en dos versiones, en bestiaño y en euskera, porque desde que, bueno, voy a Sudamérica desde el año 2001, más o menos... Sí, porque la gente allí habrá alguna casa vasca allí, pero en euskera hay un poco... Sí, la verdad que, bueno, el circuito, aunque sea centro vasco, es peor, no entro en centro vasco generalmente, sino voy a teatros, a salas y tal, ¿no? Entonces, bueno, allí combina un poco el repertorio en euskera con el circuito en castellano. Y yo creo que también es una plataforma para abrirte un poco más, ¿no? Y de hecho, facilitar introducir el euskera mediante el castellano, ¿no? Y bueno, entonces, más o menos, pues hasta el año 2020, aproximadamente, pues tengo... Tengo... La previsión que tienes es que haya... Que haya... Disponásica y tal, ¿no? Y bueno, más o menos hay... Oye, eres un privilegiado porque muy pocas personas pueden permitir seguir vivir de lo que a uno le gusta y sobre todo del mundo de las artes como la música. Al vivir de la música ya en sí es un arte. Yo creo que lo más importante, bueno, dentro de la música, bueno, como en todas las artes escénicas, bueno, pues tienes altibajos, pero yo creo que los valances se hacen anualmente, ¿no? Y bueno, en mi caso, por ejemplo, que al margen de conciertos, de discos y tal, también, bueno, pues tengo la suerte de organizar el Esteban Internacional, de Portugal y tal, bueno, pues realmente vivo de la música, ¿no? Que es un poco lo que... lo que a muchos les gustaría, ¿no? Y que muchos lo consiguen, ¿no? Pero otros no, por diferentes razones. Y eso, además, no significa que sean peores o mejores que otros. No, incluso de la suerte, la futura. Porque yo me he encontrado con músicos y cantantes buenísimos, ¿no? Y digo, pero bueno, pero... es el mercado el que te sitúa y lo tienes que aceptar, ¿no? Y trabajar un poco pues para continuar. Pues precisamente con la música de Joseba Gochón nos vamos a despedir desde aquí, desde este templete, agradeciéndole que hayas compartido este tiempo con nosotros, esta caminata por este entorno tan agradable como es el de Portugalete, de las Arenas, el Puerto Viejo que hemos visto de fondo, Santurce y demás. Gracias, Joseba. La música de Joseba Gochón. Y recuerden, por cierto, tienen que averiguar cuál es el título del último disco de Joseba Gochón porque entre las personas que nos escriban sortearemos entradas para el concierto que dará. ¿Cuántas entradas vas a sortear? Depende de la gente que nos escriba. En función de la gente que nos escriba, te digo, oye, podemos dar cuatro, podemos dar seis. Si nos escriben muchas, pues en función de las... Unas dobles, dobles. Sí, dos seguro. 20 de octubre, Cotton Club, en Bilbao, presentación del disco de Joseba Gochón. Tras en que la arena se quede sola Me disfrazo de jabón Para que lamas mi espuma Que cada gota sea un gemido Que acaba siempre en tu boca Y dame sexo Que me derrito Que me derrito Y dame sexo Que yo te mimo Bueno, pues con la música de Joseba Gochón vamos poniendo poco a poco final a nuestro programa. Pero antes nos gustaría que viéramos las reflexiones que nos dejó también el cantador flamenco Juanjo Navas en el test que le hicimos. Reflejos de Andalucía Primero fue la noche El pulso oscuro de la sangre Primero fue la persecución y el miedo El hambre El frío La humedad Las cuevas Las chabolas El gueto El sucio catre donde se abrazan el sufrimiento y la vergüenza La miseria Los suburbios Vino Milbao Milbao La transformación La transformación Tortilla de patata El nacimiento de mis hijos El padrino Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café Y creo que mi mujer es madrina de tu hija Pero hablemos claro Nunca has querido mi amistad Te asustaba tener relación con nosotros No quería correr ningún peligro Me entiendo Tu paraíso era América Tenías tu negocio la vida te iba bien la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas Pero ahora vienes a mí a decir Don Corleone pido justicia Y pide sin ningún respeto No como un amigo Ni siquiera me llamas padrino Muchos La leyenda del tiempo de Camarón Leer que funcione bien el disco Mita la danza de la luz Su latío Ma hondo y su latión comando y hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que os haya gustado. Si no, sabéis que admitimos sugerencias. Las estamos esperando. Un beso. Hasta la semana que viene. Llévame a tu paraíso a vivir cada momento, que yo sin ti me muero en este infierno.